El papel de la noche, el beso de los ojos, el mando que ya no se lo pudo ir Bárbaro Frisán, frente a Rafael, la cintura eléctrica Yo le canto una canción cuando ella se siente muy bien Cuando a ella me condena yo le canto esta canción Yo le canto esta canción cuando ella se siente muy bien Cuando a ella me condena yo le canto la canción cuando ella se siente muy bien No se lo pudo ir a la canción cuando ella se siente muy bien Cuando ella se siente muy bien Cuando ella se siente muy bien Apenas se ve en casa Cuando ella se siente muy bien Un placer de la canción que ya no es mi amor ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sigue! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!